Fueron a la oficina del director, ahí hay tres cajitos de tablas que no se ministró el ministerio y también forzaron un cajito de esos, sacaron 40 tablas, de esas se las llamadas. Aquí, bueno, una maleta de ciencia también que no había entregado el ministerio recientemente. Cuando nosotros vimos esos muchachos en esa foto, nosotros sentimos mucha tristeza, de verdad, porque esos niños que los padres tuvieron que dejárselo a la sociedad, al sistema, a lo que le hagan. Apenas mucho a la sociedad, al mundo, porque esos son los jóvenes de mañana y en esa situación que no hemos visto, robando, no solamente a nosotros, sino que esos son esos futuros delincuentes que van a acceder a ellos. Los detenidos figuran tres adultos que son Cristo Fernando Fernández, de 19 años, Reinaldo Malona, de 18, y Reina Rafael Álvarez Fernández, de 20 años de edad. Los otros dos detenidos son menores de edad y los hombres someten por razones de miedo.